En el marco del Auditorio Musical de la Diputación de Alicante, en la Sala de Música de Cámara... ...se ha celebrado la séptima edición del Salón Profesional de los Vinos Alicante... ...denominación de Origen Protegida. Un evento sobre los mejores caldos alicantinos que ha mostrado una doble vertiente. Un interesante showroom en el que han participado 32 bodegas alicantinas... ...y donde han presentado sus nuevas añadas. Las moscateles, monastrelles, vinos ecológicos, biodinámicos, déganos, vinos de parcelas, dulces y por supuesto el fondillón. También se han entregado los premios Vinos Alicante de Nominación de Origen Protegida 2022... ...como merecido reconocimiento a los profesionales que trabajan para poner en valor el territorio alicantino. Los pueblos de la provincia, su paisaje de mar y montaña, la agricultura autóctona, la sostenibilidad... ...y por encima de todo el amor por su rico pasado histórico y sus habitantes desde la perspectiva del comercio y la hostelería. Los premios también reconocen el esfuerzo de aquellos que con su trabajo protegen y relanzan el patrimonio alicantino. Especial relevancia ha tenido el homenaje a los viticultores mayores de la denominación de Origen Protegida... ...que son aquellos profesionales que abrieron brecha en su momento y que hoy en día sirven como ejemplo a las nuevas generaciones. ...aquellos que han conseguido que la viña permanezca en estas comarcas durante el último siglo. Juan Serra Ibarz de Teulada, Vicente Rico y José Luis Pérez de Pinoso y Juan Francés y Francisco Ruano de Villena... ...recibieron el homenaje de los jóvenes viticultores y sumilleres y el aplauso del auditorio puesto en pie. Toda la hostelería, la restauración, hoy es un día donde pueden disgustar, probar la nueva añada del 2022... ...teniendo aquí representando 33 bodegas de la denominación de Origen de Alicante. Pero vamos a centrarnos en los premiados de esta séptima edición. Uno de los galardones ha recaído en el comercio tradicional Especialistas Lloret de la Vila Lloyosa... ...especializados en vinos gourmet desde 1997. Su responsable, Nazario Lloret, procede de una familia con una carnicería tradicional... ...pero él mismo formó parte de la primera promoción de sumillería en Benidorm... ...y cambió la carne por la uva. Vinos y productos gourmet en el centro de esta preciosa localidad alicantina de la Marina Baja. Bueno, supone por supuesto un reconocimiento a casi 30 años de trabajo... ...que hemos llevado a cabo los dos codo a codo. Empezamos con un local que no había nada, en un sitio donde no había tradición de vinos... ...y hoy por hoy tenemos una tienda de la que estamos orgullosos. Por parte de la hostelería el reconocimiento se lo ha llevado la conocida taberna alicantina Chico Calla. En este caso se trataba de premiar la valentía y el esfuerzo de unos jóvenes... ...por recrear las clásicas barras alicantinas. Chico Calla comenzó su andadura siendo una pequeña taberra del centro de Alicante... ...y han ido aumentando su negocio hasta tener establecimientos en la Albufereta, Elche, Benidorm, San Vicente... ...y hasta en Madrid. En todos estos lugares hacen orgullosa gala de la gastronomía alicantina... ...donde los vinos tienen y tendrán siempre un compromiso con su origen. Así lo comentaba uno de los socios fundadores, Fernando Vidal. Para nosotros es un orgullo el poder ser un humilde escaparate de los vinos de Alicante... ...tanto en la propia ciudad de Alicante como en el resto de locales que tenemos... ...en Elda, Benidorm, Elche, Madrid y ahora los nuevos montajes que vamos a hacer en San Vicente y Ordemar. Entonces pues es un orgullo poder ser un escaparate a nivel provincial y a nivel nacional de los vinos de Alicante. También se ha entregado el tercer premio Fondillón a Francisco Borja, presidente del Patronato del Misteri de Alts... ...quien ha reconocido el orgullo de compartir otros elementos propios de la cultura y el territorio como el viñedo. Presidir el Misteri es un orgullo para cualquier ilicitano en cuyo caso pues solo eso se te pone un poco la carne de gallina. Un conductor de excepción para la gala de entrega de los premios, ni más ni menos que Santi Rivas... ...uno de los comunicadores más innovadores del mundo del vino en España y autor del libro Deja todo o deja el vino. En la parte institucional el acto contó con la asistencia del secretario autonómico de Emergencia Climática... ...Francisco José Candela Pina, el diputado de promoción y desarrollo Sebastián Cañadas... ...y el presidente de la Cámara de Comercio Carlos Baño.